Radio Noticias Web. La propuesta, ir a visitarlo en su domicilio, la pareja, la familia, padres con hijos, quienes sean los decidores sobre esto. Acá vamos a poder financiar un auto con mínimos requisitos que van a ser sencillamente el DNI, no va a haber garantías propietarias, no va a haber codeudores, no se piden recibos de sueldo porque la financiación la hace la fábrica directamente y se prenda la unidad. Así que el teléfono de contacto para poder ubicarnos es 223, es un celular, 223, característica de Mar del Plata, 558-1895, 223-558-1895. Para aquellas personas que tienen un vehículo usado modelo 80 en adelante, no importa la marca, no importa el tipo de combustible que tenga, pero lo más importante acá es que sí tenga documentación como corresponde, o sea que pedimos un 08 firmado o bien que no tenga ningún tipo de sucesión para después no generar ningún tipo de gasto extra. Se va a tomar a tasación del seguro el vehículo, y después vamos a financiar lo que puede ser un 207, un 208, un 308, un vehículo utilitario, un punto, un palio, vehículos familiares, tenemos toda la línea de producción nacional de ambas marcas. Si en el caso de que no lo tengan asegurado, tenemos una tabla en la cual tenemos un valor de la unidad que es el que se va a tomar, por eso siempre sugerimos que estén con el valor de la póliza. Hay muchos que están interesados, si no la tienen, llámanos al asesor de seguro, así hablamos sobre algo en concreto. Siempre nos dicen, bueno, ¿y cuánto pagaría de cuota y cuántas cuotas? Si no sabemos el valor de lo que vale su auto, no podemos armar la financiación. Claro. ¿Se entiende? Así que, quienes tengan un vehículo usado, modelo 80 en adelante, se toma como parte de pago, y vamos a estar dando financiaciones de entre los 1.600, 1.800 pesos en adelante, obviamente, dependiendo de la unidad, ¿sí? Así que, 223-558-1895 es el teléfono de contacto para los que tienen un vehículo usado. Para las personas que son dependientes del Estado, hay una propuesta que se les puede tomar un vehículo usado en el caso de que lo tengan, pero lo más importante es que van a tener un descuento de hasta 24.000 pesos. O sea, supongamos, el vehículo vale un suponer, si acá lo estoy suponiendo, el vehículo vale 124.000 pesos, lo pagaría 100.000, dependiendo del auto, obviamente, cuanto más caro sea el vehículo, mayor va a ser el descuento. Esto va a ser para docentes, va a ser para policías, va a ser para municipales, gente de sanidad, gente de la fuerza, todas las personas que cobran mediante banco provincia o nación van a acceder a este beneficio. O sea que no solo van a poder tener el descuento de hasta 24.000 pesos, sino que tienen la posibilidad de entregar su vehículo usado. Acá lo que quiero comentarles es que en el caso de las personas que tienen vehículo usado no es que lo entregan, se quedan a pie tres meses, después vienen el auto, no. El auto se entrega prácticamente cuando llega la unidad y el tiempo de demora, vamos a estar hablando de 30 a 60 días. O sea, 30 días a 40 días lo que es línea Peugeot y de 30 a 60 lo que es FIODE porque tiene un poco más de demanda, ¿sí? Así que teléfono de contacto, mensaje de texto, ok, o llamada perdida, 223, 223, característica de Mar del Plata, 558-1895. Somos Radio Noticias Web.